Es lo más frecuente que esto va apareciendo con el uso del corazón con los años. Ya hay una enfermedad que suele aparecer después de los 70 años y de ahí en adelante, siendo la enfermedad más frecuente de las válvulas del corazón. La enfermedad más frecuente de las válvulas del corazón. A los 82 años, don Héctor Tito Nollera fue operado del corazón. ¡Ah, chuta, qué delicado! ¡Ay, es que no tenía la menor idea! Mira, me enteré recién hoy día que es lo que había pasado. Estenosis aórtica es lo que le detectaron al actor, lo que en palabras simples vendría siendo... La estenosis aórtica es una enfermedad en la cual la válvula aórtica, que es una especie de compuerta que conecta el corazón con las arterias principales del cuerpo, bueno, esta compuerta va perdiendo su flexibilidad, se va haciendo más rígida a tal punto en el cual ya deja de abrirse con normalidad. Ya esta puerta debería abrirse libremente y se va haciendo más rígida y se queda estrecha. Y en cada latido, bueno, el corazón tiene que hacer más esfuerzo para latir, para poder llevar la sangre al cuerpo, dado que esta compuerta no se abre correctamente. Pero, ¿qué tan común es que ocurre esta patología? Es lo más frecuente que esto va apareciendo con el uso del corazón con los años. Ya hay una enfermedad que suele aparecer después de los 70 años y de ahí en adelante, siendo la enfermedad más frecuente de las válvulas del corazón. Pongan mucha atención, porque estos son los síntomas que usted tendría que tener en consideración. Tres síntomas principales. Uno es el cansancio ante esfuerzo, como le pasó a este paciente en particular. Lo otro son el dolor torácico, también ante esfuerzo. Realmente un dolor central en el tórax que se gatilla con el esfuerzo y se rápidamente con el reposo. Y el tercero es la presencia de desmayos, ya que dado que el corazón le cuesta latir, ¿no es cierto?, por esta estrechez, o en algún momento puede ser tan crítico que llegue poca sangre al cerebro y eso produzca un desmayo. ¿Qué? ¿Si Tito Noguera estaba nervioso por la operación? Escuche lo que le comentaba a las últimas noticias minutos antes de entrar a Pabellón. Un poco. Alguna preocupación tengo porque mal que mal es una operación, pero me pongo más nervioso cuando tengo que actuar. Como tengo tanto trabajo, no tengo mucho tiempo para asustarme, la verdad. Por suerte la energía no me ha fallado. Y justamente le preguntamos por eso al doctor, ¿cuánto podría tardar el posoperatorio? Depende de cada caso, por supuesto, pero en general en un implante exitoso, el paciente se puede ir de alta dentro de los siguientes días. Uno, dos, tres días, dependiendo de cada paciente. Y después de una semana, dos semanas, quizás esté en condiciones de retomar sus actividades, dependiendo un poco de la exigencia que tengan esas actividades en cada caso particular. ¿Ve? Entonces dentro de poco tiempo, don Héctor Noguera ya podrá estar de regreso en las pistas de la actuación. Conversamos con sus colegas, quienes lo llenaron de elogios y buenos deseos. Claro. Bueno, Tito Noguera era un gran actor. Le va a ir bien. Es un hombre fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que Tito es un roble. ¿Cierto? Tuvo un accidente también hace un año atrás, se cayó a caballo. Tito es impactante. O sea, de verdad, cuando uno tiene el placer de conocerlo, es un hombre que de verdad me saca tiro y vuelta, ¿cachai? Le da, no es nada. O sea, Tito es... ¿Tiro y vuelta? No, porque hace deporte, hace yoga, nada, tres kilómetros diarios, nunca consumió alcohol, ni fumaba un cigarro. Es un... Y se mantiene perfecto. Es que es impactante. Un tipo súper deportista, yo me lo encuentro nadando en la misma piscina muchas veces. Es súper ágil y yo creo que por eso también se mantiene muy bien. Maestro Noguera, Tito, pucha, qué bueno que salió todo bien. Eso es lo primero que me alegra. No tenía idea que te habían operado, pero que salió todo bien. Me alegra mucho. Te mando todo mi cariño, todo mi respeto, toda mi fuerza para que te recuperes pronto y vuelvas a las pistas, al escenario, que es donde tú te sientes libre. Así es que te mando un tremendo abrazo y toda mi energía. Creo que haya salido todo bien. Le mando muchos cariños. Lo admiro muchísimo. Lo he visto actuando siempre, ídolo. Así que te mando todas las fuerzas de acá. Vamos a estar mandando todas las buenas vibras para que se recupere lo antes posible para poder seguir vendiéndolo en el teatro. Por lo pronto, nosotros desde acá le enviamos todas las buenas energías y que tenga una pronta y exitosa recuperación.